Búscanos, como somos Radio Tú, unimos habla hispana. Te acompañamos las 24 horas, los 365 días del año. Somos música, radio shows y podcast. Por eso en estas fiestas y en este año tan particular, cada vez somos más. Radio Tú, la radio que une habla hispana. Sermask es la empresa argentina más elegida para la fabricación de máscaras faciales y tapabocas profesionales. Envíos a todo el país. Búscanos en Instagram como sermask-arg. Elegí a los mejores. Elegí Sermask. Somos Radio Tú, en la web radio2.com, además de repetidoras oficiales. Desde donde te encuentres, generamos una comunidad para unirnos. Somos habla hispana. Somos más tú. Erika Bober y Darius Carámbula te traen la música que te mueve de los artistas que la soñaron e hicieron todo para llegar a vos o a ti. Aquí comienza El Fuego Sagrado por Radio Tú. Buenas, 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 buenas noches. Amigos de El Fuego Sagrado, aquí les habla Darius Carámbula, muy feliz porque arrancó el calorcito, está buenísimo. Estoy con amigos haciendo radio en Radio Tú, espectacular. Acá con mi compañera de ruta, la señorita, mi Facebook, mi diosa, mi todo, Erika Boberi. Erika, ¿cómo estás? Hola, 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 buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. ¿A qué no arrancaste? Buenas noches, es que no dormí. Yo te vi desayunando recién. Arrancamos, arrancamos. ¿Qué pasó? Ahora me vas a contar, presentamos a nuestro amigo productor Henry Harry. Ay, lo amamos. Es un gran músico y es nuestro nerd de Nerd Pocket porque viene con nosotros siempre. Es todo lo que está bien. Es todo lo que está bien. Fue lo mejor de lo mejor que nos has presentado, Eri, una gran persona. Me están vendiendo bastante. Un copado, un copado, de Harry Potter, como le dicen amigos, con los lentes de Harry Potter. Harry Potter. Muy feliz. Y acá con nuestro operador Kike. Gracias Kike por estar. Estamos tranquilos, estás en los controles descontrolando todo. Así que bueno, hoy vamos con música de fondo al taco. Tengo muchas cosas lindas para hablar. Primero me gustaría saber qué hiciste anoche. ¿Qué hiciste anoche? De lo que se puede contar, por supuesto. ¿Cuándo empezó mi anoche? Mi anoche creo que empezó hace tres días. Bueno, la verdad es que fue la fiesta Breche, no solamente anoche, también el jueves. Fueron dos días seguidos. Fue épico porque no sé cómo explicarte, pero se vuelve a vivir esa energía del boliche y la verdad que está zarpado. Qué bueno. Es muy lindo. ¿Quién tocó? Perredo hasta abajo. Tocó HTML, Ruidito, Monkey. Y bueno, los chicos que tocan siempre en la Breche, ¿no? Algunos que estaban ahí, otros que habían viajado porque ya empezaron las giras también de la Breche. Así que... Y bueno, y ayer también fui. Sí. Así que ayer llegué un poco más tarde y se largó a llover, estuvo re lindo. ¿Te agarró la re lluvia? ¿La re lluvia? Sí, no la re lluvia, pero una lloviznita linda, ¿viste? Agradable, así, musiquita. Qué lindo. ¿Y cómo es el tema, por ejemplo, en medio del contexto actual de la pandemia, cómo es el tema del distanciamiento de una fiesta? Están, bueno, están todas cercadas las, digamos, las zonas que te dan para cada uno, las áreas. Y hay unos puffs, tipo livings, ¿viste? Como los livings que se hacen en las recepciones de los casamientos o de las fiestas que estamos acostumbrados a ir. Bueno, es algo así. Bastante distanciado. Y está el escenario donde los chicos están tocando ahí. Pero está todo vallado, todo mucho más, obviamente, que más controlado, como si fuese un mega recital, no es como un bolicho, digamos. Guau. ¿Y qué es lo que más te gustó de la fiesta? ¿Y a qué hora terminó la fiesta? Porque ahora con los horarios nuevos. La fiesta arrancaba a las 11 de la noche y terminaba a las 4 de la mañana. Y después, bueno, después con el after dura un poquito más, ponía a las 5, donde, bueno, donde se quedan obviamente los DJs, los chicos de la producción de la fiesta y todo, que la verdad que laburan muchísimo, laburan muy duro para que salga todo bien. Y, bueno, por eso es la brecha, ¿no? Qué bueno. Vamos a decir el número de teléfono al aire para que nos llamen los oyentes para contarnos lo que quieran, preguntarnos lo que quieran y participar del sorteo. ¿Qué tenemos de...? La mala. La mala. Fuera de la mala. ¿Conocés la mala, Henry Harry? Fui una sola vez por ahí, cumplieron a un amigo mío y me encantó. ¿Y a dónde vamos a ir después de acá? ¿Por qué me quieren llevar por el mala? Te estamos avisando que te venís a la mala, no es una pregunta. Yo soy una persona de bien, de... Pero no lo estamos avisando, te lo estamos advirtiendo directamente. Es más, vamos a ir a la mala a saludar, bueno, los chicos son amigos, todos los chicos que trabajan ahí. Y también vamos a ir a Platz, que Platz está al lado, porque está la mala en la malita y Platz, que es el nuevo boliche de los chicos de la mala. Bueno, ¿cómo hacemos brochete? La mala y la malita. La mala, la malita y Platz. Hacemos brochete y boliche esta noche. Está en uno al lado del otro, ahí por el Paso del Infanapa. Hace dos años que no salgo más. Pero para Henry Harry es matiné, ¿está bien? Sí, sí, sí. ¿Puede ir? Sí, sí, sí. Bueno. Va, 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 juega. Henry Harry, decí por favor el teléfono, a qué teléfono nos pueden llamar ahora para participar del sorteo. Es un teléfono fijo, o sea, que pueden llamar y podemos hablar, pueden preguntar lo que quieran. Acá respondemos absolutamente todo. Dale, se pueden comunicar al 549117520. ¿Cómo es? Repetimos. 549117520. Muy bien. A los que llamen... No, perdón, me confundí. Mirá que miré mal. Vamos a repitar. Perdón. Miré mal. Se puso los lentes tan sucios. Sí, sí, sí. Repetimos. Vamos a la otra oportunidad. Una más. Una más. Tú puedes. Me agarraron en el prevenido. Concentrate, vamos. Ahora sí. Al 7520-0603. Lo otro es las características. Wow. Qué producción. Dice el productor. Imaginate todo lo que puede pasar después. Bueno. Pero por eso... Terrible. Después de la mala está al horno. Dijo bien el teléfono, la radio. Después de la mala no se acuerda ni de la dirección de su casa. Olvidate. Estamos en Radio 2 de Aptra, quien es la entidad que da los Martín Fierro. Que nos otorga. Es todo un grupo humano que piensa y trabaja duramente para que vos te ganes este Martín Fierro. ¿Esto de verdad? ¿Esto de verdad? Sí, de verdad. Es de verdad. Bueno. Gracias Aptra por este premio. Gracias porque era mi sueño decir bien. Yo sé que le pijé al principio, pero bueno. Un momento emotivo. Sí, un momento emotivo. Bueno, no llores, Harry, Henry. Gracias, gracias por todo. Harry, Henry está emocionado. A propósito de estar emocionado, Harry, Harry, yo quiero hablar, Erick Cabello, que buscan ustedes muy bien, que es la moda. Como modelo, que sos de gran trayectoria, quiero que nos ilustres con la música y la moda a través de estos años. Contame, ¿qué tenés para decirnos? La música y la moda, bueno, obviamente que hubo grandes íconos, como por ejemplo, a ver, podemos hablar desde Frank Sinatra hasta David Bowie, Madonna, Mick Jagger, Oscar, bueno, hoy en día Bad Bunny, Rosalía. Y Nica Mose. Esa es la canción. Canción icónica. Subila, subila un poquito, Ape. Sí, 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 más nada. Canción de desfile de los 90. Icónica de los desfiles de Roberto Giordano en Punta del Este. Bueno, y a ver, ¿en qué estábamos? Me quedó ahí conmoviendo las cabezas de Giordano. Los Rolling Stones, los Rolling Stones. Kurt Cobain, me olvidé de Kurt Cobain, Jimi Hendrix, qué genios. Cuando hacían, bueno, los Rolling Stones, cuando hacían rock and roll circus, y la verdad que ahí se veían cada outfit que marcaron tendencia increíbles. Bueno, en los 90 marcó una moda, la moda Dark, New, Romantic. Uy, el make-up también. El pelo, por ejemplo, ¿te acordás de eso de estéreo con los pelos batidos? Bueno, eso venía de, la influencia máxima fue, bueno, Depeche Mode, acá dice Kike el operador, Depeche Mode. La época de los 90 fue marcada también mucho por Depeche, Irésur, New Order, todas esas bandas que venían de Europa, en su mayoría, con los looks de pelo corto. Incluso hoy las calzas ciclistas vienen de esa época. Sí. El blanco y negro, el corte de carré, mucho, en esa música más electrónica era mucho blanco y negro y algún rojo. Vos en los 90 tenías como dos tendencias dentro de lo que era la música más electrónica. Eran los psicodélicos, los psicodélicos usaban camisas floreadas, pantalones Oxford, todo un look más Ashton Power, y después tenías lo que llamaban los modernitos, que era todo blanco y negro, por ejemplo, los zapatos eran zapatos borseguito, como un borsego pero zapato, la punta redondeada de cuero, medias blancas, las chicas, calzas negras, camisita o remera blanca y un saquito que se llamaba Spencer, que es como un saco cortito. Qué lindo. Corte carré, francesito, maquillaje europeo, hermoso, aritos, nunca un dorado, todo plateado o acero. Ok. O sea, plata o acero. Esa era la moda, lo que mandaba, digamos, y los chicos, pantalones pinzados, chupín, camisas blancas en su mayoría o negras, las camisas iban cerradas hasta acá, hasta arriba, se podía usar un prendedor. Bueno, crash world. Claro, crash world también. Después, sacos, sacos con hombreras más grandes y, por ejemplo, la moda, una moda muy fuerte que marcó una serie de televisión que se llamaba Miami Vice, acá se llamó División Miami, que estaba Don Johnson. Don Johnson fue un ícono a la altura de Robert Redford o Brad Pitt en esa época y él usaba unos sacos con hombreras, si querés googlealo, Don Johnson, sacos con hombreras, ¿cómo? No, no, somos unos viejos chotos, perdón, lo tengo que decir así. Yo no sé, la verdad es que no sé quién es chico. Don Johnson, vamos a ver, no, Don Johnson me sale. Don Johnson era, las mujeres se morían por Don Johnson, era sacos hombreras y usaba los sacos remangados, esa fue la, y él generó tendencia a nivel mundial, todo el mundo usaba los sacos como hasta Mateico, Mateico usaba el saco remangado, porque era de la misma época. ¿Lo tenés? A ver. Era Oversize el saco. No, me muero. Parece los sacos que usa Dua Lipa. Ah, ya me muero, ya sé cuál. Era Oversize. Don Johnson, espera. Don Johnson, bueno. Sí, yo sé, espera, hizo un tema Don Johnson. Che, yo no lo encuentro, a ver, me lo pones ahí porfis, porque no lo encuentro. Sí, el otro día, en Año Nuevo, estábamos con mis viejos en la casa de mis abuelos y estábamos hablando justamente de los temas que había sacado Don Johnson, que si estaban buenos o no estaban buenos. Gracias. Mirá, ahí tenés a Don Johnson. Ahí lo tenés. Facha, ¿eh? ¡Wow! Hoy es un señor mayor. Me sirve mucho esa facha, ¿eh? Hoy es un señor mayor, pero con mucha facha. ¡Alto flow! Era policía narco, el compañero de él se llama Philly Michael Thomas, alias Crockett en la serie. ¿Voy bien, Ope? ¿Voy bien? Vos tenés data. Vos tenés la posta. Se hacen todos los niños. Bueno, el chico afroamericano es Philly Michael Thomas, fachero, también facherísimo, y rompían todo. ¿Sabés qué marcó mucho en la moda también, en la música? El dúo Millie y Vanille. ¿Te acuerdas de Millie y Vanille? ¿Lo llegaste a ver? Yo sí, yo sí. ¿Millie y Vanille? Esa sí, lo conozco. Millie y Vanille eran dos chicos alemanes. Yo también, porque los tengo de red de nombres, pero no. La canción la escuchaste. Sí. Millie y Vanille eran dos alemanes mestizos, porque eran mulatos, perdón, mulatos, muy facheros, que tenían trencitas. A vos que te gustan las trenzas. Amo las trenzas. Bueno, eso generó una tendencia mundial. Con las trenzas y con la moda, con la ropa que usaban. Tremendo. Ahí tenés Millie y Vanille. Muy bien. Sí. Uy, no hay copa. Y hubo un problema con ellos. No sé si te acordás. Sí, hubo un problema. Un gran problema. Contámosle el problema con el Grammy. Sí. Tuvieron que devolver un Grammy. Porque ellos en plena... Bueno, nos vamos a trabastidores y no aparecieron más en escena. Salió un panic attack corriendo. ¿Qué pasó? De ahí saltó que el productor tomó a estos dos chicos por su imagen y porque bailaban muy bien. Después vamos a ver los videos. Y trajo a otros cantantes. Que esos cantantes también saltaron porque dijeron que están siendo millonarios con nuestras voces. Exactamente. Después de los Grammy y lamentablemente uno se murió y el otro quedó ahí en el medio. Mirá, ahí los tenés. Ahí los tenés. Me parece que ya se enamoró también. Sí. Tarde porque ya no están. Pero mirá la cara de esos chicos. El amor de mi vida que ya no está es Brian Jones. Mirá. Mirá. Y... Eran bailarines ellos al principio. Vieron en teoría, habían dicho que estaban en una banda europea muy conocida y el productor los vio y les dijo, che, tengo esta idea. ¿Les copa? Los pibes dijeron que sí. Obviamente para bailar tenían talento, pero no tenían, por lo que se comenta, mucho talento para cantar, no lo tenían. Entonces, ahí, bueno, empezaron a ser los temas de los playbacks y toda la bola. ¿Sabés qué? No me... Perdón, eh. No me funciona tu contraseña. Te quiero avisar porque... No me quiere que veas sus chanchadas. Sí, sí, sí. ¿Sabés qué marcó tendencia antes que Madonna? Ahí voy a hacer eso. ¿De dónde copió Madonna? Muchísimas cosas. De Gracie Jones. Uy, Gracie Jones es... Ícono. Es ícono en todo. En absolutamente todo. Todo lo que está haciendo Lady Gaga, que uno cree que copió Madonna, ya viene copiado de copiado. Gran diseñadora Lady Gaga también. Sí. Sí, la verdad que si tienen la posibilidad, la oportunidad de ver videos... El otro día justamente fuimos a comer con nuestro amigo Pablo, con Pablo Zarruti, y me estuvo mostrando como una recopilación de videos de ella que... Sí, sí. Pablo la tiene clarísima con la historia de la música y lo vamos a invitar un día para que venga porque Pablo es un melómano. No lo va a dejar hablar, sabe muchísimo. No, no lo deja, sabe mucho. Es para aprender, Paulito. Lo queremos mucho y le mandamos un gran beso a nuestro querido Pablo Zarruti. Beso de Paulis. Bueno, Madonna, Boy George. Boy George. Boy George, tendencia total, uno de los primeros hombres que salió, digamos, tras vestido, vestido con ropas, con polleras, y con el pop, con los labios pintados, con el pelo corto, con sombreros, con alfileres de gancho puestos. Sí, trenzas también, ¿cómo se llama? Sí, trenzas largas atrás, trenzas hechas. Sí, y pop también hizo con polleras, con vestidos. Y pop también. Bueno. David Bowie, chicos, por favor. Bowie. Bowie es Dios. Bowie hizo absolutamente todo. Yo creo que fue, generó tendencia. Y hablando de Bowie, gente que estuvo trabajando con Bowie, grandes diseñadores que no eran diseñadores de ropa puntualmente, pero sí cortaron transversalmente la moda, fue el gran Andy Warhol, que en base a los diseños que hacían los, digamos, los creadores de instrumentarias, generó más de 50 tapas de discos. Andy Warhol. Andy Warhol, del cual es fanático Marta Minujín y un montón de artistas de los cuales se inspiraron. Terrible. ¿Para vos quién es el artista de hoy que genera tendencia en la moda? Bad Bunny. Bad Bunny, total. Sin ninguna duda Bad Bunny. O sea, no tengo realmente, no sé cómo explicarlo, pero es increíble el chabón. Fíjate que él salía con barbijos, con gafas protectoras, todo hace un montón de tiempo. De hecho, está al level de los coreanos, por así decirte, ¿no? Viste, por ejemplo, BTS, también es una marca que marca mucha tendencia. La verdad que esos pibitos la rompen. Sí, BTS y también las chicas de Blackpink. Blackpink. Blackpink también. Amo los videos de música coreana porque tienen un gusto con la ropa y tienen unos videos animales increíbles, presupuestos para hacer cinco o seis videoclips en uno solo, donde tenés las chicas bailando en escenografías increíbles, reales. Además, ellos tienen como un método de estudio que ya van como ensayando a 360, ¿viste? Como que tienen que bailar en 360, actuar en 360, todo en 360. No hay cuarta pared, digamos. No. Es todo abierto. Muy bueno, muy bueno. Son vanas empresariales, dice acá nuestro amigo Kike Operar. Muy bien, porque ellos, está armado todo como una empresa donde tienen escuelas, donde tienen un ritmo de vida como un futbolista, los tienen cortitos, algunos por contrato no pueden tener novios. O peor. Por eso también, voy a hacer un paréntesis, también por eso se deprimen, por eso tienen ataques de pánico, por eso van a las drogas, porque tienen mucha presión los chicos. Ese es otro tema para hablar. Me gusta mucho también de los videos de la música coreana que tienen una creatividad increíble. Por ejemplo, en un mismo videoclip te ponen una escena de guerra, una escena surrealista y de repente aparece un tanque de guerra de Swarovski, y no de animación, real con todos los cristales pegados. Y de repente un Zeppelin que va volando gigante, cualquier cosa. Es tremendo, es tremendo. Me gustaría que acá pudiésemos tener la oportunidad de tener presupuestos para hacer esos videos y los creativos los tenemos. Es que creatividad acá nos falta, claramente. Somos muy valorizados o valorados afuera por la creatividad del argentino. Exactamente, verdad. Cuando viajamos, no lo digo por mí, pero están acostumbrados a que tenemos muchas ideas y que con poco hacemos mucho. Tenemos poco presupuesto. Y a veces nos dicen, no hay presupuesto, bueno, lo hacemos igual y le encontramos la vuelta a todo. Porque las ganas están. Las ganas están. Hay muchísimo talento. Hay mucho talento. Muchísimo, la verdad que sí. Mucho talento. Bueno, y acá en la Argentina, por ejemplo, la moda en la música, ¿a quién se te viene a la cabeza como referente? Yo tiro uno, que ya lo dije. Soda estéreo. Ok. Voy a decir otra cosa que el otro día lo estábamos hablando en casa, que es un fenómeno que solamente se vio en Argentina, que es el fenómeno de los rolingas. Los rolingas, acá levanta la mano una ex rolinga rehabilitada. ¿Estás rehabilitada o se...? Ya pasé a ser un estón más. ¿Es un día a la vez o ya alargaste...? Y es que se tiene ahí adentro. El corazón. No, 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 no se puede dejar. Yo te arreglío vos con el flequillito. Flequillito. Flequillito y jardinero. Nuestro operador está avanzado en el tiempo. Yo creo que nos spoileó el programa, nos leyó las mentes. ¿Cuál? Obvio. Hay una conexión casi de pareja ya con... Mirá, yo te digo, flequillito, pelo negro, obvio, hachazo. Si hiciste el pelo negro, hacemos un primer plano acá, a ver, ahí está. Quedate con Eria, miren ese rostro. Ahí tenés. Una mezcla de Kim Basinger con... Imaginate con flequillo, tipo, algo así. Bueno, no sé cómo sería. Una cosa así acá. Con esos ojos... ¿Qué color verde son tus ojos celestes? Depende del día. Medio celeste, medio verde. Medio clima. Flequillo, rolinga... Bueno, el rolinga, para los que están escuchando y dicen de qué hablan estos dementes, les cuento. El rolinga es un espécimen que se ha engendrado en Argentina. Con respeto igual. Y solo en Argentina. Pero es un espécimen de una especie. Ah, ok. O sea, no son normales los rolingas. Vamos a decir cómo lo dicen hoy. Con cariño lo digo. Es una tribu urbana. Ahí va. Es una tribu urbana. Es una tribu urbana. Ahí va. Ahí va. Políticamente correcto, muy bien. Gracias. Es una tribu urbana que de argentinos mayormente, o sea, porque se dio en Argentina, los mismos rolings dicen que no vieron en ninguna parte del mundo este fanatismo. Es que la euforia que hay acá... Es una cosa que se generó y vamos a hablar primero de la estética. ¿Cómo es un rolinga hombre y un rolinga mujer? Empecemos a escribir un rolinga hombre. Hombre. Vamos a empezar por el nombre. Jardinero. Jardinero de Gin. De Gin, obvio. Ok. ¿Qué más? Así medio caído. Sí. Algún que otro buzo a veces de lana, viste, medio roto. Qué cruel. Pañuelito. Uy, el pañuelo yo me... Ay, chicos, ¿cómo se llama el pañuelo? La pasmina. La pasmina. No, la pasmina no es el otro. El chal. El chal. No, tiene un nombre. No sé. El pañuelo grandote, chicos. El blanco que no sé si... Sí, sí, sí. Es un pañuelo que se lo doblaba en el cuello y tiene como flequitos con nuditos. Sí, sí, sí. Con unos cordocitos. Después, bueno, las fitas. Y así, y siempre, siempre, así y así. Sí. Medias de red en las chicas. Medias de red. Zapatillas de lona. Sí, todo el mundo. Siempre, todos. Siempre. Todos. Los caretas usaban adidas. ¿Qué era el careta? El careta era el rolinga careta, el que escuchaba las banditas de moda, el que se ponía en la red era de los Stones, pero no sabía ni en qué año... No sé, ponele que pensaban que los Stones eran Mick Jagger y K. Richard y no sabían ni quién era Brian Jones, por ejemplo. Sí. ¿Qué sé yo? Que usaban adidas en vez de topper. Sí. Y había como un... Era muy border, ¿viste el asunto? Sí, 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 sí. Igual, ojo, era difícil de... O sea, solamente que estaba dentro de ese mundo, sabía reconocer a sus... Tal cual. A los que no eran... A los secuases, tal cual. A los tradiores, a los impostores. Cuando veías uno de tu par, era como, wow, te amo, sos Dios. Sí, 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 sí. Sí. Sí, ahí hay un montón. La 25, viejas locas. La 25, los ratones paranoicos. Los piojos. Los piojos. La renga, callejeros. Uf, y después, bueno, un montón de bandas que terminaban en... Que tenían la palabra loco, loca, viejo, como... Juana la loca. El viejo del... No sé, ojos locos, motor loco. Sí. Bueno, así un montón, ¿no? Bueno, motor loco, de hecho, es de Fachi, de... ¡Ay! Se me la encontraba. De viejas locas. Ajá. Y la mujer rolinga, ¿cómo se vestía? La mujer rolinga, pollerita de jean. A ver, vamos a decir el teléfono al aire nuevamente, a ver si hay algún rolinga actual. Siempre buen toto las rolingas igual, ¿eh? Sí, sí, siempre. A ver, sí, las rolingas muy bien dotadas. Los caracterizamos a tener muy buen toto. A ver, te digo, 7520-0603. 7520-0603. Si hay algún rolinga en el mundo que nos esté escuchando, llame ya. Llame ya al 7520-0603. Queremos saberlo todo. ¿Cómo me se va? La campera de jean con el parche. Yo en realidad la pintaba a mano, pintaba la lengua. Yo sé la lengua de los stands perfecta, impoluta, o sea, increíblemente bien. Mirá, ¿por qué la ambulancia? ¿Qué significa eso? Ah, la policía. ¿El rolinga tomaba cerveza o vino? Y vino, vino en caja, vino en caja, vino en caja con coca. Y ahora viene la... Bueno, birra barata. Ahora viene la parte... El Fernandito. Sí. Ahora viene la parte... ¿Está abierta la línea, Quique? Me van a llamar. Acá me están escribiendo en WhatsApp. Esperá que voy a leer. Ginebra, chico. Soy Nicolás de Urlingan. Quiero que Erika baile el pasito de los rollings frente al arbolito de Navidad que se ve ahí atrás. ¿Está el arbolito todavía? ¿Está el árbol acá? ¿Qué pasó? ¿No hubo fiaca para sacarlo? No lo puedo creer. Que haga el pasito de los rollings, gracias. Bueno, hay que aletear. Después de esto quiero el martincito ese que está ahí arriba. Sí, todo tuyo. Vamos, usted lo va a dar todo, Erika, por la radio, por el Fuego Sagrado acá en exclusiva. Vamos a filmarlo, por favor. Vamos a filmar a Erika haciendo... Pará, ¿eh? Vamos, le hacemos la música, compa. Sí, dale. Dos. Ahí va, yo te digo, ¿eh? Venimos. Mandale rock, mandale sax. No, porque no lo va a escuchar. Sí, ahí por mí, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Dale, 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 dale. ¿Qué sé? Pa, pa, parará, 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 tarará. ¡No! El aleteo, el aleteo. Es el aleteo. ¡No! Acá está, mi Facebook, bailando como una rollinga. Muy bien. Me va mucho bien desde acá, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un aplauso! Igual, igual, tomá, ya está. Lo dio todo, sí, te ganaste el martin fierro. Por tal parte de mi vida. Como bailarina rollinga, muy bien. Pará, vos me habías dicho, el día que te conocí me dijiste, tengo un sueño. En mi vida. ¿Cuál de todos tengo tanto? No, pero hay uno particular que tiene que ver con los Stones. ¿Qué sueño tengo? Podés sentarte, ¿eh? Volver a la siesta, gracias. ¿Vos me dijiste que querías cantar? Ah, que quiero hacer un feat con los Stones. Ahí está. Quiero cantar y hacer un feat con los Rolling Stones. Querés hacer un feat muy bien. ¿Y de qué canción? No sé, de alguna mía. No, yo tengo uno más, un sueño perverso. Me parece perfecto. Escuchá el sueño perverso. Escribimos un reggaetón con trap y rock. Y que lo canten los Rolling Stones a nosotros. Ay, que Ron Wood. Ay, no, me muero. Gracias. Me muero. Y Charlie Watts, ¿sabías que Charlie Watts, como es, combina las medias con los calzones? ¿Y cómo lo sabés? Y porque era Rollinga y los Rollingas tenemos esos datos de mierda. Está chequeado eso. Está chequeado, está chequeado. Bueno, nos vamos a un corte y volvemos. Son dos minutitos. Nos esperamos. Baby, can you move around the rhythm so we can't get with and jump around and get us a rock'n'roll round. Round, 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 body, body. Round, 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 round. Round, 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 round. Round, 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 round. Round, 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 round. ¿Estás en Bogotá, Caracas o Montevideo? Estás en Radio Tú. Unimos Habla Hispana. ¡El aplauso de Asia! Te acompañamos las 24 horas, los 365 días del año. Somos música, radio shows y podcast. Por eso en estas fiestas y en este año tan particular, cada vez somos más. Radio Tú, la radio que une a habla hispana. Radio Tú, la radio que une a habla hispana. Confitería La Primavera te espera en Mateu 49, en Buenos Aires, teléfono 49513298, www.laprimavera.com.ar Transmitimos desde nuestra web, aplicaciones, redes y repetidoras oficiales para toda la región. Somos más tú. Unimos Habla Hispana. Unimos Habla Hispana. Hola Leti, de Paso del Rey. Hola Leti, qué lindo que nos estás escuchando. ¿Cómo está Paso del Rey? ¿Cómo está la noche de Paso del Rey? Súper bien. Hace calor, está re lindo para salir a tomar algo. Qué bueno. ¿Qué tenés ganas de tomar? ¡Uf! Lo que sea. ¡Ah, chingüencha! ¡Ojo! ¡Ojo! Esta podría ser amiga tuya, ¿eh? Podríamos ir a la mala, no sé. Vamos a la mala. Leti, cuéntame, ¿tenés novio? No. ¿Novio, novia? ¿Novia? No, no, no. ¿Indefinido? No sé. Me perdí. ¿Con quién estás? No, no, no. En este momento estoy sola, estoy soltera. ¿Y con quién estás en tu casa? Estar soltera está de moda, dice. Sí. Estoy, no, estoy yo con mis amigas, dos amigas que vinieron y ahora vienen unas amigas más y vamos a salir a tomar algo. Muy bien. Leti, tengo una pregunta. Para vos, una, decime, un músico, o sea, un artista que para vos sea un influyente en la moda. ¿Un influyente en la moda? De cualquier época. Elvis, por ejemplo. Ah, sí, bueno, me encanta. David Bowie. Muy bien. Bowie, muy bien. El rey. Me parece que era fantástico, no sé, con sus looks. Pero se me acaba de venir ahí en Prince, ¿no hablamos de Prince? Prince, es verdad. Que después Prince dejó de llamarse Prince y tenía un símbolo raro y no querían que lo llamen Prince. Sí. No, me encantaba Prince también. Se piró Prince. Prince era increíble la estética que manejaba y me acuerdo tenía dos cantantes muy hermosas, cantantes bailarines al lado. Muy hermosas. La guitarra de Prince, recuerdo que era una diseñada para él que tenía como un cuernito. Así. Habría que buscarla. Sí. Ahora la gente lo puede. Vamos a buscar la guitarra de Prince. Leti, contame, ¿cuántos años tenés y se puede saber? Ya que no estás en pareja, por ahí te podemos armar algún, hacemos un match. Soy bueno para armar match, ¿eh? ¿Cuánto? Vamos a decir 30. 30. ¿Llegaste a vivir la época de los Rolling Stones? Sí, por eso llamé, porque me divirtió mucho lo que estaban hablando de los Rolling, porque también llegué a vivir esa época y me acuerdo que no tanto, no es que de la Rollinga, pero sí tenía su look. Me cortaba los jeans, las tizadas, los pies que se usaban como desflecados con las zapatillas, las panchitas, negras con el jean negro y los chalequitos de jean que estaban como de moda y por eso me acordé y dije, ay, voy a llamar porque era genial esa época. Y le ponías la lengüita en todos lados. Sí, los parches. En los parches, se re usaban, en la mochila, en los pantalones, en el chaleco. Los parches de Nirvana, Dance and Roses. Sí, wow, Dance and Roses también, los pañuelos en la cabeza. ¿Sigaste a ver ahora en la transmisión de hace unos minutos a Erika Boveri haciendo el pasito rolinga junto al arbolito de Navidad? Sí, es muy buena, le sale muy bien. ¿Le sale bien? ¿Le decían que está bien? Sí, sí, sí. ¿Por qué te reís? ¿Por qué te estás haciendo bullying? Porque acá también mis amigas también eran rolingas y acá se estaban riendo, pero ellas también eran rolingas y me acuerdo que algunas tenían ahí como todo el luquete. Mirá vos. Bueno, contame, ¿quién es tu referente hoy estético? Si es que lo tenés, ¿a quién te gustaría, digamos, no te digo copiar, pero sí inspirarte en sus ropas, que es como, hablo de la música siempre. Hay un perrito ahí, ¿es perrito? Sí, hay un perrito. ¿Cómo se llama tu perro? ¿Qué truco dichas? Tengo dos perritos. ¿Dos perritos? Sí, pero no, son de mi mamá que están hinchando acá, que se acercan a la ventana. Ah, bueno. Porque se ve que me escucharon a mí. Bueno, contame. ¿Quién te gusta como referente de la moda? Lo último que me dijiste, perdón. ¿Quién te inspira, sería la pregunta, como referente? ¿Quién es un referente para vos en la moda hoy de los artistas? Hoy hay un montón de artistas referentes. Lady Gaga, vamos para atrás, Madonna. Me encanta, Lady Gaga, Madonna, me gusta Jennifer López. Wendy Zulca. La amo. Jennifer López. Jennifer López. La Tigresa del Oriente. La amo porque es hermosa. Harry Henry se ríe. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que conocí a la Tigresa del Oriente y a Wendy Zulca. Y como yo no las conocí, ¿por qué nos invitaste a hacer notas ahí? Estaría, ¿no? No, no sé quiénes son esas chicas. Yo tampoco. Wendy Zulca. Acá, Kike te va a deleitar con una pieza. Ahí viene, ¿eh? Escuchá, escuchá. A ver. Escuchemos, por favor. Wendy Zulca. ¿Cerveza, cerveza o la tetita? La tetita. ¿Este tema se llama? Esto es cultura pop, chicos. Gracias. Aprendan. ¡Vamos! ¡La pequeña Wendy! No, chicos. Esto es terrible. Gracias. Saltó el antivirus de la máquina. Gracias. Chequeme la cara de excepción. No, no, no. Es siniestro. Teníamos que hacer el video reacción de Erika. No, es muy pronto. Sí, sí, sí. Erika está aprendiendo de cultura popular. En vivo. Bueno, o sea que... Es como la... ¿Se acuerdan la gordita? La de Miss... La de Miss... Ay. ¿Cómo es la que cumplía 15 años? Uy, sí. Sí, bueno. Ay, sí, esa chica sí la conozco. La que cumplía los 15 y tenía los... La que le depilaba en el brazo. Mi chamberlán. Mi chamberlán. Mi chamberlán. Mi chamberlán. Algo así era. Sí, mi chamberlán. Bueno, veo que sabes mucho, Erika, de cultura lo que realmente importa. Sí, sí, sí. Bueno, el delfín quispe. Oh, sí. Delfín hasta el fin. Ay, no, por favor. Han chocado las torres. Dios mío. Sí, la tigresa. Sí, la tigresa. La tigresa del oriente es lo más. Ojo que Wendy Zulka y la tigresa del oriente salieron en un video junto con Dante Espineta. Ah, en esa data no la tenía. Dante Espineta hizo un tema que se llama Patras, que está... A mí me encanta. No lo tenía eso. Y en un momento agarra, en el video aquí, agarra, tipo, está como prendiendo un montón de cosas y, imagínate, tipo, una mesa de operaciones, ¿no? Sí. Él iba prendiendo switches y iba apareciendo cosas. Y en una dice, tigresa del oriente, Wendy Zulka lo prende y aparecen ellas dos bailándoles atrás y él ahí moviéndose. Nah, 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 nah. Qué rato. También había puesto a Ratman. Sí, algo así. Pa mover el culo, pa mover el culo, pa mover el culo. Me gusta mucho cómo banca la movida del trap y de los nuevos géneros Dante Espineta. Dante, sí. Sí, le está poniendo... Bueno, lo que pasa es que ellos son los pioneros acá en Argentina en esto. El pionero del rap acá en Argentina fue Yacimel, que es amigo mío, yo lo conozco desde el año 92 a Mario, Mario Pietrusca, Yacimel, mi querido amigo Mario. Hemos hecho un montón de música juntos, un montón de producciones y él fue el pionero, él vendió, el primer disco vendió casi 300.000 discos originales. Mira. Discos y cassettes, es mucho, chicos. Es demasiado. Hizo viajes por todo el mundo, llenaba estadios y él fue, hablando de moda, otra persona que influenció a los chicos. Sí. Su era campera universitaria, pantalón, digamos, grande, deportivo, las zapatillas, la bandana con el sombrerito. Eso era la moda de Yacimel, que era tipo Manila Ice. El Manila Ice, digamos, de Argentina era Mario, Mario Pietrusca. Sí. Que, a propósito, yo, hablando un poco de lo que es el fuego, ahí está, muy bien, Ope. Y loco también, como hoy en día, esta onda fue reincorporándose, y no solamente eso, sino que, bueno, vino para quedarse, pero actualmente, digamos, como que viste que uno está entre casa con esto de la cuarentena, del COVID, de la pandemia, estamos como con jogging, con, qué sé yo, viste, con ojotas, y aprovechamos a salir con ojotas a la calle, con medias. ¿Qué penas de la, de la, de la muda, de las... Me da vergüenza decirlo. ¿El hippie chic? No, no, ya no sé qué es, no lo podría regular, porque lo veo mucho en los chicos del trap. Ah. Eh, las medias de toalla con bermudas y la pantufla de goma, que es como una especie de ojota, pero que tiene así. Sí, a mí, y a mí me, a mí me, mirá, si la persona tiene actitud y tiene flow, o sea, para, para llevarlo, digamos, a mí me, yo, banco. Yo lo veo aquí, que es nuestro operador, que la próxima se viene con ojotas y medias. Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Vos, Harry Henry. ¿Cómo vas a ir a la playa con medias? No, pero, media con ojotas, vos qué opinás de la, ¿lo viste? Lo llegaste a ver, los chicos. Para mí, o sea, tengo la imagen tipo onda hippie chic, que el hippie chic era el que usaba las medias y las ojotas comunes y corrientes. Sí, bueno, pero, pero no es la ojota, es la que tiene como una, la tipo de sandalilla que tiene. Pero esto es más urbano, es más deportivo, es más, más otra onda. ¿Eh? No, no, son zapatos, es la ojota, como la ojota clásica, que no tiene parámetros, tiene la tira cierre. Más trapper, más trapper, no es como la vida, vieron la vida de la chinela. Sí, la chinela, eso. A ver, sí, yo no sé si saldría con eso en la calle, porque no es mi estilo, es como dice acá, Harry, es como, si tenés el flow para salir así. ¿Te gusta o no te gusta? Estás queriendo quedar bien con todo el mundo. ¿Te gusta o no te gusta? Esa onda. ¿A mí? ¿Lo elegís o no lo elegís para mirarlo? ¿No te digo? No, yo no. Yo, 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 conmigo no. ¿Con vos no? ¿Y verlo en otro? Verlo en otro me genera un poco de cringe, pero lo acepto. Ok, bueno, está bien. Es válido, tiene cringe. Bueno. Ahí está, ahí está. Pero nuestro, pero hay que hacerle el, eh, hay que hacerle el, ¿cómo se llama? El antidopinoi, porque está muy acelerado. Sí, ¿no? Él va adelante lo que vamos a decir, prácticamente. Bueno, es eso con medias. Está muy bien. Bueno, sigamos hablando de la moda. Eh, ¿quién más generó tendencia? Podemos hablar. ¿Estás ahí, eh, hola? Hola. Perfecto. Eh, contanos, hermosa. Bueno, ya sabemos que no tenés novio. ¿Tocás algún instrumento? No. ¿Te gustaría tocar algún instrumento? ¿Aprender? ¿Piano? No, tuve un intento de tocar la guitarra cuando era chica, pero no. La verdad que no. Entonces, lo mío. ¿Y qué pasó? No, no sé, me molestaba, no me gustaba. No, no, no sé, no me salía y dejé muy rápido. Contame, eh, ¿y estudiar, por ejemplo, danzas clásicas? ¿Fuiste alguna profesora de danzas clásicas? No, lo que hago ahora es zumba con unas, también, amigas, así, en la mañana, y está buenísimo, y es re divertido. Sí. Y estudiar así, no, danzas, o sea, me gusta, me gusta bailar todo, reggaeton, me encanta todo. Y haces... Urbano, eso me encanta. ¿Estás tomando, disculpame, estás tomando clases por Zoom, o ya están habilitados los gimnasios de nuevo para...? No, en realidad está, vamos a una plaza que hay acá, que está re buena, que es una plaza re grande, y entonces ahí tomamos la clase abierta, todos al aire libre. Me encanta, me encanta, me encanta. A la mañana, y bueno, está buenísimo. Bueno, algunas cosas positivas tiene la pandemia. Sí, 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 le pasa tomás fercito, a veces hace mucho calor, y bueno, me hago la rata, pero medio que hago fiaca ahí, pero bueno, pero está buenísimo, porque tomás sol y estás bailando, y le pasás un buen rato así, y es re lindo. No, los gimnasios todavía no están abiertos tampoco, y está bueno que se generen así grupos para bailar o cosas así. Qué lindo. De la música actual, ¿qué te gusta? Y de la música actual, no sé, me gusta un poco de todo, no escucho tanto trap, pero sí, más urbano, qué sé yo, de todo, porque no tendría a alguien que me guste, sí, me encanta, me gusta Balbani, me gustan todos, todos me gustan. Escucho un poquito de cada uno, y muy mezclado todos, porque todo el tiempo sacan temas nuevos, y como que no, y siempre están buenísimos. Bueno, quedaron ahí unos mensajitos que están entrando acá al mail, que dicen, que deje su teléfono, o querés decir tu Instagram, así te siguen los chicos. Sí, o lo puedo, no sé. Acá hay uno que dice, puede ser, Mara. Estas días me dicen que sí que están escuchando eso. Ay, qué malditas. ¿Qué? Puede ser que sea Mara el tuyo, Marita, yo creo que lo vi por acá, a ver, Marita, vos mandaste un mensajito hace un rato si podías llamar a la radio. Clarita, Marita, puede ser, alguno que era así, o... Leti, no, Leti es el mío. Bueno, dalo al aire nomás, y ya, da tu Instagram al aire, si querés. ¿Cómo? Da tu Instagram al aire, si querés, para que te sigan los chicos. Leti es, arroba González, Leti, arroba González Leti. Perfecto. Con este al final. Bueno, pueden seguir todos los oyentes a Leti, ya saben sus gustos y preferencias, si hay algún caballero o dama, no sé, lo que a ustedes les guste. Leti, ya que te gusta mucho Bad Bunny, y que dijiste que sacan un hit atrás del otro, como vos decías. ¿Cómo? Súper recomiendo escuchar. Que sacan hits atrás del otro, sí, son divinos los temas. No sé, J Balvin, me gusta un montón de música igual. El último disco de Bad Bunny, el último tour del mundo, es increíble. Sí. Increíble, ¿verdad? Bueno, si pueden, me dedican ahí un tema, un ratito, un toque. Uy, esa es una de mis preferidas. Acá Kike te está dedicando a una. Gracias, Kike. Kike te está dedicando a una. ¿La escuchás? Bien, Kike, qué rápido que estás. Ya está, Kike. Gracias. Qué rápido, Kike. Ay, me hacen ríos este, chicos. Veloz. Este es mi prefe. Bueno, y espero conocer algún día La Mala, porque no conozco el lugar, así que está bien buenísimo. Ojo. Ojo, me parece que creo que se lo ganó. Sí. Creo que se lo ganó. ¿Se lo ganó? Se lo merece. Quedate en línea, que te van a contactar, que vamos a invitar a La Mala. Merecidísimo. Está buenísimo La Mala, comen dos y pagan cuatro. Es genial. Podés, te dan, es tan rica la comida que te dan ganas de llevarte un tupper para llevarte comida a tu casa. No, te vamos a, la verdad es que. Las porciones son grandes, por eso. La comida es muy rica. Es muy rica. Muy, muy, muy rica. Muy zarpada. Muy rica la comida. Nada que ver a una comida de un boliche, tipo, es increíble. Tiene una linda gastronomía, los chicos te tienen súper bien. Los precios están muy bien. Los precios están muy bien. Me llamó la atención, si bien estuve invitado, pero vi los precios y dije, che, no es caro. Al revés, es súper económico por el lugar donde estábamos, cómo está atendido. Y cuando vi la comida dije, guau, genial, qué lindo es estar acá. Y me quería quedar, pero después me dijeron, no, flaco, no te podés quedar a vivir acá, tenés que volver a tu vida. Yo vivo ahí igual, ¿eh? ¿Vos vivís ahí? Bueno, les mando entonces... Vos sabías, Leti, hicieron un cuadro de Erika Boveri. Un mural. Un mural, sí, un mural enorme, enorme, te estoy hablando, tipo, 15 metros por 4 de alto, una cosa así. Con el bello rostro de mi amiga Erika Boveri, pintada en dos situaciones distintas, con el pelo oscuro. ¿Quién podría, no? ¿Cómo se llama la rica que hizo? Una diosa, claro. Es más, aprovecho para chivearla porque en real no se van a arrepentir, es arroba la gobernadora 420. Arroba la gobernadora 420. Ahora lo voy a decir, arroba la gobernadora. Es el Instagram del artista que pintó, y ahora va a seguir pintando también en el patio, me pidió permiso para usar otra de mis fotos y pintarla. Eh, la verdad, se va a la mierda. Perdón, voy a leer un mensaje que llegó. Hola chicos, buenas noches, los escucho desde que arrancaron, los felicito. Muy buena incorporación de Henry Henry. Pregúntele si tiene novia y si le gustan las chicas de pelo corto. Tengo 20 años, María. Estoy en algo con alguien, y sí, me gusta la chica de pelo corto. Muy bien. Pelo corto, pelo corto de, digamos, de la cabeza. Pelo corto. Y si es el pelo corto de la cabeza. ¿Tenés algún tema? A la serie González. Vos que sos así, como que se puede hablar de todo y me encanta. ¿Qué opinás del tema de toda la corriente, digamos, femenina que hay, que está buenísima toda esta revolución con respecto al pelo? De que se rapan, que el pelo corto, que se depilan, que no se depilan. Por eso es parte de la moda también. Sí, hay gente que, por ejemplo, depende también de la piba, como decía antes, si tiene flow y lo sabe llevar, además tiene la cara para poder hacerlo. De hecho, nosotros tenemos una amiga, Luz. Sí. En común, los tres. Chicos, alta cara y alto pelo azul, corte, rapada, todo eso es algo que yo no me daría ni lo que yo. Ese corte le queda increíble a ella. Eso ahí me quedaría horrible, a cualquier persona le quedaría horrible. A mí también, quédate tranquila. A Lula conozco hace 10 años y antes de este pelo tenía pelo largo. Largo por casi alta. Y tiene una cara hermosa, Luz. Entonces, cuando fue como el corte, dije, le queda bien, le queda bien. Y es más, la piba esta con la que estoy hablando, todo, también tiene pelito corto, ahora lo tiene un poquito más largo, pero creo que en algún momento se lo va a volver a cortar. Así que sí. ¿Y qué onda la relación abierta? Porque viste, ahora está de moda todo ese tema, capaz que te sirve el contacto ahí de la susodicha. Ah, pues. Ojo. No vamos a hablar de tu vida privada porque yo sé que vos sos una celebridad. Soy muy reservado. Y bajo el contrato de radio que hizo con nosotros, dice que no puede hablar de su vida privada. Bueno, ok, perfecto. Como los futbolistas. Claro. Sí, de acuerdo. Hablando de la vida privada, contame en la fiesta de ayer quiénes estaban de los famosos. Famosos, ayer. Mirá, yo por ejemplo estuve en la mesa de Visa. ¿Lo viste con Visa? Sí, estuve con Visa Rack, que estaban los chicos ahí. Me encontré también con una amiga que se llama Serain, Rocío, que canta re lindo. Serain, la quiero conocer a Serain. Sí, canta re lindo. No, 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 ayer yo le decía, boluda, cuánto que hacía que no te veía, externeaba tus ojos. Tipo, cuando la veas, los ojos que tienes son dos cristales. Qué lindo. Bueno, y después había varios. O sea, la verdad que siempre hay, qué sé yo, van, vienen. ¿Qué está sonando? Ope, ahí abajo. Muy bien. Con Nati Peluso. Qué crack Visa, la verdad. Increíble. Nati Peluso, qué linda carrera que está haciendo. Radicada en España, va y viene. Tiene una formación musical muy interesante y además en danza contemporánea. Es una artista integral, yo la vengo siguiendo hace unos años. Me llamó mucho la atención el dominio corporal que tienen las canciones. Ella le pone el cuerpo, ella interpreta con el cuerpo la canción. Después, sobre eso creó el personaje que hoy estamos conociendo con estos últimos cortes. Porque ella no cantaba tan así antes, fue como un personaje que fue buscando una fusión. Una fusión. Hablando de autenticidad, creo que ella es muy auténtica. Yo podría atreverme a hacer un paralelismo de lo que tiene que ver con autenticidad con Rosalía en un punto. Porque Rosalía es auténtica porque viene del palo, de la música española, del flamenco, de la cosa gitana. Viene de esas formaciones, respetada por los gitanos, respetada por su público, por el público español. Y ella cortó transversalmente todas las edades porque la gente grande, el otro día lo decía en el programa anterior, que la gente grande escucha a Rosalía también, le gusta, entiende y están consumiendo música urbana, fusionada. Sabes que sí, la gente grande ama a Rosalía. Ama a Rosalía. Y hablando de moda, Karol G tomó muchas cosas de Rosalía. Por ejemplo, en Tusa, la coreografía de Tusa, que están todas las bailarinas alrededor de ella, como si fuese una estatua de una fuente y todas las bailarinas que tienen alrededor y todas las poses son tomadas de gestualidades justamente de Rosalía. Es muy interesante lo que genera el tema de las uñas muy largas. No lo tomaron, más largas. Qué lindas que tenés las uñas. ¿Dónde las hiciste? ¿Quién te hizo las uñas? ¿Sabés que estas uñas me las hace una chica que... ¿Cómo es el Instagram? Las uñas de Nancy, pero uñas con N. Unas. Y son increíbles. Son las pre-son. Se ponen y te las pueden sacar. ¿Que te las pegás? Sí, son muy lindas. Se pegan con un pegamento de contacto, digamos. Con un pegamento que ella te manda. Ah, pegamento especial, que no te lastiman. No, no, no te lastiman. Mirá, yo quiero, porque tengo las uñas así medio como mocha. Madbari usa uñas así, larguita. Yo me quería hacer una uña de color. ¿Qué onda? ¿Vos te haces unas largas así? Y porque, ¿sabés cuando toco el piano, quiero apretar una tecla y un acorde? ¿No sabés lo lindas que son? Tiro de disonancia por todos lados. Real. Tipo para las caricias está bueno. Tipo de juego previo. Sí, sí, está bueno. Saltó el problema erótico. Empezamos hablando de Rosalía, las uñas y ahora acá Henry Harry el sucio. Sí, sí, sí. Y yo para el juego erótico. Tengo problemas, perdón. Bueno. Muy bien. Pintó el porno style hoy. No sé qué pasó. Nos pasamos de la moda a la moda sexual. Bueno, hablando de moda, mirá qué buen disparador Harry Henry. Dijo uñas, dijo el juego previo y quién más influencer que Madonna en lo que es la moda en los 90 y en lo que es la moda y el sexo en los 90. Madonna fue un referente sexual muy importante, un ícono porque fue como la que tiró el puntapié con todo el tema también de la diversidad de género en los videos, del Vogue. Lo que hoy los chicos que hacen urbano y hacen Vogue, mirá qué velocidad, no, es increíble. El Vogue, todo lo que es pose, la disparadora fue ella y ella metió coreografías de Vogue y hoy el Vogue los chicos están conociendo en las escuelas de danza urbana, que hay buenísimas. A mí es algo que me encanta, de toda esta movida, digamos, hace unos años los chicos estudiaban danza clásica y contemporánea y otros decían hago hip hop. Y la gente que no sabía si hace hip hop, hace música, raperos. Hoy el hip hop son las danzas urbanas, hoy el hip hop son todas las divisiones que tienen que ver con Vogue, con Femstyle. El Femstyle es muy interesante también, que es moda, que son los hombres, ahí están como los kazakis, que son los hombres que bailan con tacos. Eso también, me encanta ver hombres bailando con tacos. Nada de taco chino, taco de 20. Bailan, habilidosos. Habilidosos y generan moda. Hay unos videos muy interesantes en la red de chicos que no tienen para los tacos y se ponen ladrillos y se atan ladrillos. No sé si los llegaron a ver. ¡Mi amor! Bailan chicos muy humildes que bailan con ladrillos, el ladrillo hueco, el ladrillo de 15, ese que es hueco, se lo atan a los pies con cinta. Ahí, qué grande López, mirá. Y bailando los chicos, ahora vamos a buscar los links y los vamos a pasar para que vean. A mí me encanta cómo le quedan los chicos. Tienen una habilidad, estos chicos, chicas, chiques, para bailar con tacos o con algo parecido a tacos que no lo puedo creer. Yo me caigo de las ojotas, para que te des una idea. Me caigo de las ojotas. Tengo por limita de sincro. Gente, sos de los míos, somos los que somos torpes. Y nos tropezamos, nos volteamos. Te juro que no soy torpe. No, no, bailan esos tacos y se bancan todas. Es increíble. Madonna generó tendencia mundial en todas las edades también. Yo me acuerdo en los cortes de pelo, en la música, en la ropa. El delineado. El delineado de Madonna, que lo compartían en la época también Cyndi Lauper. Cyndi Lauper. Bueno, los lunares también. El lunar acá es muy de Madonna. Madonna tomó elementos de Grace y Jones, tomó elementos de un montón de artistas anteriores. Así como mucho de lo de Lady Gaga lo tomó de Madonna. Los chicos no conocen a Madonna, conocen a Lady Gaga. Y Cudichoco no ve las cosas de Lady Gaga. Pero esos pasos los tomó de Diacografía de Madonna. Claro. Si ves, hay un video muy lindo, que es como un cortometraje, que se llama Telephone, de Lady Gaga, que para los que no lo vieron les recomiendo que los vean en pantalla grande. No tiene desprecio, es un catálogo de moda. Bueno, hablando de Jean-Paul Gaultier hizo mucho vestuario para Madonna, por ejemplo. Icónicos. Algo que también marcó tendencia mundial fue el quinto elemento. Sí. El quinto elemento, sí, la película. Por la música y por el vestuario, que también es el vestuario de Jean-Paul Gaultier. ¿Vos cómo te vestías antes? Yo salía desnudo. No, pero así como yo era rolinga, ponele. ¿Vos qué onda? ¿Qué onda curtías? Yo era más el palo de la música electrónica. Ah, mirá. Muy tecno lo mío, camperas de cuero, con chapas de metal, pelo de colores, lentes. Papo contento con... Papo feliz. Sí. No, pero yo estudié música. Estudié música muchos años, producción. No fui DJ mucho tiempo, hice más laburo de producción. Hacía mucha música electrónica. Después se llamó más marcha, le decían marcha en esa época. Uy, es verdad. Punchy, punchy. Sí, pero después tenías como dos ramas, tenías el que hacía música electrónica y el que hacía marcha. O sea, marcha ya era como más español, más bacalao, más esas canciones más de música aeróbica, de clase aeróbica, que hoy sería Zumba. Y el tecno ya era, yo hacía tecno pop, era más Depeche Mode, Erasure y todas esas bandas. O sea, con una banda muy buena que se llamaba El Signo, Leo y Gastón Satraño, los hijos de Raúl Avivé y de Pinky, animales, músicos del carajo, excelentes personas. Y fueron pioneros también, así como lo sería Culiaci, fueron pioneros, y como Yacimel fue pionero en la música, en la otra música urbana, ellos fueron pioneros en lo que es la música electrónica, en fusionar estilos. Ellos fueron los primeros que fusionaron tango con música tecno. Yo los invito a que busquen El Signo, Martes 13, por ejemplo. Y de ahí empiecen a bucear en los temas porque hay de todo, y los videos estaban buenísimos. Realmente avanzados los chicos. Volviendo a la moda, Henry Harry, ¿qué moda te tiró vos más de Influenciado por la Música? Influenciado por la Música, yo tenía un mix entre Punky y Hip Hopero. Mirá vos. Punky y Hip Hopero. Y los pelos largos, como te dicen ahora, que es una onda más... Sí, no, esto es por la cuarentena. Más Lennon. ¿Qué andabas? Con una cresta y con... Harry Potter. Ponele, yo tenía los brazos tipo onda Hip Hopero, zapatillas de Hip Hop tipo las típicas salidas, las comunes que usa todo el mundo, la Superstar. Me acuerdo después haber empezado a usar la Superstar 2, que eran un poco más aparatosas, por ejemplo. El Rolingo usaba Topper. Sí, Topper. Topper negra, ¿no? O Topper blanca. No, Topper blanca. Y sucia. Después, bueno, estaban las azules, las negras. Pero para ver, la Topper tenía que estar sucia. La que iba era... Sí, obvio. Si no las caretas. Porque las comprabas y salías a un árbol y la... Y con dibujos. Con dibujos. Yo tenía compañeros en el secundario tipo que se hacían los ojitos de las viejas locas, las lenguinas. Sí, o le escribías toda la suela, viste toda la goma. Igual eso creo que eran por los machetes, pero no lo voy a dejar. Voy a hacer un... Frase, frase. Un fast forward para más. Vamos a hacer un salto así de décadas. Dale. Y hablemos un poquito... Ustedes sí lo vieron, los vloggers. Los vloggers. Hablemos de los vloggers. Acá tengo una cara de preocupación de... ¿Se ve que tuvo una infancia vlogger o tuvo algún hermanito menor vlogger? Yo sí, mi hijo fue vlogger un tiempo. Pero después volvió a casa, luego lo aceptamos de vuelta. Qué loco los vloggers, ¿no? Pero ahora volvió la banda vlogger. Usan esos cuadrilles, fucsión. O sea, yo creo que mucho de la música electrónica acá, tipo, hizo un pego más gracias a los vloggers. Porque, tipo, el electro, como derivado de la música electrónica... Infado, por ejemplo. Claro, bueno. Chupines de color... Benny Benassi, Benny Benassi, Satisfaction, era un tema muy viejo. Y empezaron a ir por esa rama y empezaron a sonar un montón de temas súper conocidos en ese momento, ¿no? Y era como todo el tiempo pasaban, 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 pasaban. Y era como eso. Y todo el otro mundo de lo que era la música electrónica, por ejemplo. El tecno un poco más oscuro de Detroit. Richie Houghton, Ellen Alien. Después tenemos, por ejemplo, Sebastián Lejer, que también estaba ahí. Bueno, ya estaba conocido. Ya era conocido en ese momento de Hernán Catanio. Hernán Catanio, bestia y icónico, total. Sí, yo soy fan de Hernán Catanio. Se tocó en el Colón hace un par de años, Catanio. Hizo en el Teatro Colón. Mirá. Sí. Nuestro amigo Pablo Cerruti, jefe de prensa, hizo un montón de eventos en el Colón, donde estuvo desde Ricky Martin, estuvo... Bueno, artistas locales, todos artistas de Tini, por ejemplo. ¿Qué más estuvo? Bueno, mezcló Raúl Aviv, Valeria Lynch. Gustavo Cerati también estuvo en el Colón. Gustavo Cerati. Charly García estuvo en el Colón. Charly García, un montón de artistas. Y hubo otra moda también, que estaría bueno describirla, los emo. Hablemos de los emo, por favor, un capítulo aparte. Nuestro operador se está golpeando la cabeza contra la consola, no que la vas a romper y se va a cortar el aire. Yo creo que había un mix entre los emo y los floggers, era como una cosa rara. No, pero porque el emo era depresivo y el flogger bailaba alegre. Entonces, yo creo que había como una envidia o un odio, una cosa medio en el medio, o una admiración tal vez, ¿no? Ah, sí, era raro. Porque el emo estaba deprimido, se peinaba... Era muy sad. Sí, muy sad. Pasa que si vos le mirás el... Estaban deprimidos y no sabían por qué. Bueno, pero si te miras el pelo, el pelo de los emo, era el pelo de los floggers, básicamente. El peinado era un peinado como que se dejaban el pelo de los emo y se lo tiraban todo por un costado. Era una especie de manga... Sí, era... no sé por qué. O sea, obviamente lo tomaron de sus referencias. Si hay algún ex o actual emo, me gustaría que nos llame. ¿Qué onda Cumbio? ¿Cumbio era emo? No, Cumbio no era emo. No era emo. No, Flogger. La verdad que a Cumbio la rebanco. Bueno, estaría bueno que ella... Única Flogger que rebanco loco. Bueno, ¿podemos hablar con Cumbio? Es la puta ama de las redes sociales. Cumbio salió de... bueno, se hizo conocida por... Por Fotolog. Por Fotolog, no, pero ella hizo... estuvo en varios realities también. Y hoy es productora de televisión muy reconocida, de mucha trayectoria y muy respetada. O sea, yo lo que reconozco de Cumbio es la visual de la imagen y vender esa imagen. Sí, muy bien. A mí me gustaría hablar con Cumbio. Me gustaría que nos cuente la experiencia. Podríamos hablar con Cumbio. Ahora está de viaje, de hecho. ¿Está de viaje? Podríamos, porque el otro día le pregunté si va a la Breche, porque ella es habitual a la Breche como yo. Así que después le... Me encanta. Vamos a pedirle a Cumbio una entrevista porque está buenísimo. Y tenemos una pausa ahora, ¿verdad? ¿Estamos al corte? Vamos al corte un segundito y ahora volvemos. No se vayan aquí, en el Fuego Sagrado. Pusco me and then just touch me till I can get my... ¡Suscríbete! 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 Comunícate por WhatsApp con nosotros Desde cualquier parte del planeta 54 911 59 90 90 78 Juntos Somos más tú Te acompañamos las 24 horas Los 365 días del año Somos música, radio shows y podcast Por eso en estas fiestas Y en este año tan particular Cada vez somos más Radio tú La radio que une a habla hispana En Buenos Aires Calidad, precio y servicio Es lo que otorga Sol Cleaning Productos de limpieza para el cuidado de tu hogar Y tu empresa Envíos gratuitos en Capital Federal Búscanos en Instagram como Sol-Cleaning O contactanos por WhatsApp al 11-23-36-10-52 Sol Cleaning La empresa líder de productos de limpieza Comunícate por WhatsApp con nosotros Desde cualquier parte del planeta 54 911 59 90 90 78 Juntos Somos más tú Los lunes, miércoles y viernes Aníbal Pachano, Virginia Gallardo, Carlos Camburian Te invitan a un radio show distinto Del humor a la actualidad Con un sello personal Los mediodías de tu radio Ahora son Aglo Pachano Lunes, miércoles y viernes A las 12 horas Argentina 10 AM México Por Radio Tú En Argentina Café Bantú Es una leyenda de aromas Y sabores Un café gourmet Único en el mercado Animate a probarlo Búscanos en Instagram Como Café Bantú Café Bantú Un café Que inspira Somos inclusivos Somos radio Somos podcast Somos cada vez más parecidos a nosotros Somos más tú Unimos habla hispana Cada mes Jimena La Torre Te invita a una cita Con los signos del mes ¿Qué deparan los astros para vos? Astrología tú Con la conducción de Demetrio Arias Cada luna nueva Simultaño Instagram Live Y radio Por Radio Tú Desde la Asociación de Periodistas Radiofónicos y Televisivos de Argentina Aptra Transmitimos desde nuestra web Aplicaciones Redes Y repetidoras oficiales Para toda la región Radio Tú Somos más tú Unimos habla hispana Nadie más que tú Buenas noches Tenemos al aire Una sorpresa hablando del fuego sagrado Ahí está llamado Ahí está llamado No puedo creer No puedo creer Hablando del fuego sagrado Hablando de la llama que tienen los artistas Todo lo que hicieron para llegar a ser quienes son Que pasaron por diez mil cosas Situaciones diferentes Me acordé de mi gran querido amigo de tantos años Yassimel Mario Antonio Pietrusca Más conocido como Yassimel Que fue furor en la década de los noventa Que después de grabar dos discos en Brasil Vino a la Argentina para editar su tercer álbum Fue el pionero en el rap En el rap en español Y logró convertirse en una mega estrella de la música En los años En los noventa se consagró gracias al tema Fue amor o afro latino Y tomó la decisión De seguir Sus instintos musicales Él trajo música Trajo una forma nueva Y contó a los chicos Su talento Mixeando Sus canciones con los ritmos que estaban sonando en los noventa Mario Yassimel querido ¿Cómo estás? Hola chicos Hola gente ¿Cómo están ahí? Muy bien Feliz Mario Feliz de tenerte acá Hemos compartido mucho estudio Viajes por todos lados Al Uruguay también Tenemos muchas anécdotas nosotros Muchas Muchos años Envejecimos juntos Crecimos Sí, crecimos y envejecimos Bueno, acá estamos con Con Erika Boveri Quien está aquí Erika es La chica de pelo rubio Saludos a todo el equipo Pero estoy en el teléfono No los puedo ver todavía Ah, bueno, bueno Hacés bien No te perdés nada Bueno, por Erika sí Pero acá con Henry Henry la remamos Acá está Henry Henry Nuestro compañero y productor Estamos haciendo un montón de cosas juntos ¿Cómo estás Mario? ¿Cómo pasaste el fin de año? ¿Cómo están tus cosas? ¿Cómo está la música? Yo muy bien Pasé con mi pareja Estamos Estuvimos pasando la cuarentena juntos Y las fiestas también Así que En este momento me encuentran también Estábamos con ella mirando televisión Con Ella se llama Jimena Estamos hace Año y medio juntos Muy bien Sí, muy bien Y ¿Vos la conoces a Jimena? Sí, la conozco La conozco Sí, sí Te fuimos a tu cumpleaños Muy divina Estuvieron en casa de mi cumple Es verdad El año pasado O sea, el año pasado Es como me lo cortaron Y me lo pegaron con esto O sea, hubo como un salto ¿No? Como que cortaron y pegaron Meditaron Del 2018 Al No El 2019 Al 2021 Me sacaron el 19 Claro No tengo mucho para decir En estos meses Me sacaron un año No sé Hablemos del pasado Sí Hablemos del pasado Mario Ya sí Me gustaría que nos cuentes El espíritu del programa Es hablar De lo que hiciste para llegar Y yo que conozco tu historia Tengo el privilegio Bueno, me has contado Un montón de cosas Contame el lado B Porque la fama Y todo eso Es lo que nosotros vivimos Contame Contanos ¿Qué hiciste para llegar? Yo sé Por ejemplo Te voy a dar un puntapié Que en un momento A fines de los 80 ¿Puede ser? Sí En ese momento Todo apulmó Porque El laburo que tenía Era un laburo Como cualquiera Estaba trabajando de cadete En ese momento yo No tenía 20 años Todavía 18, 19 Y Me crucé con Con Horacio Un Un chico que me dijo Que en Brasil Estaba empezando El movimiento de hip hop Que se estaban empezando A editar Los primeros discos De rap nacional O sea Los primeros discos De rap en portugués Y En ese momento Que estaba empezando La hiperinflación Dije Si me quedo acá Este Seguramente Mi sueño De De grabar discos Va a quedar Este Va a quedar atrás Porque Obviamente Que empezaba Un momento Muy difícil Y Ya grabar Grabar en ese momento Era difícil Y grabar algo nuevo Como lo que yo Estaba Estaba haciendo También Era muy difícil Entonces Se me ocurrió Este Hablar con otro amigo Que conocía Unos camiones Que salían Para Brasil Y bueno Llegué A la frontera Después de ahí Enganché otro camión Después Este Después de varios días Llego cerca De San Pablo Y ahí si me tomo Un micro Y en unas horas Estuve en San Pablo Después de varios días Y Y bueno Ahí empezó la aventura Estuve trabajando En una lanchonete ¿Qué es una lanchonete? Una lanchonete Es un lugar de comida Al paso Estaba Bajo Una estación de tren Me acuerdo El local Claro Y Y bueno Tenía que destapar Más o menos Unas 15 Gaseosas Y unas 15 hamburguesas Para cuando bajara Toda la gente Que Claro Que bajaba Como una horda Digamos A comer Y a tomar Lo que podía Velozmente Contame ¿Y el idioma Cómo te manejabas? ¿Sabías un poco de portugués O tirabas No, no sabía nada Pero absolutamente nada Afruteabas Portuñol Y sí Lo que pasa Que también El portugués Tiene Usan las mismas palabras Pero quieren decir Quieren decir otra cosa Sí O sea Te podés llegar Un cachetazo Básicamente Sí Tranquilamente No Además Era difícil pedir De comer Porque yo estaba solo allá Sí Y yo Me acuerdo que Una comida muy popular allá La felloada Sí Que son porotos con arroz Que es la comida Digamos Más barata Sí Y ya venía comiendo Tres, cuatro días Lo mismo Porque no sabía pedir Otra comida Además allá Si te ven que no hablas el portugués No te tienen mucha paciencia Claro Entonces para comer pollo Pasaron tres, cuatro días Que tuve que señalar Vi Vi un señor que estaba comiendo pollo Con papa Y le señalé al mozo La comida Le quiero eso Así que fue Después de cuatro o cinco días De estar en San Pablo Comí pollo por primera vez Mirá vos Comiste pollo Y contame El pollo ¿Sabes cómo se dice pollo en portugués? ¿Cómo se dice pollo en portugués? Frango Frango Dios Mi parecido Elica está asombrada Pero mi parecido Quiere preguntarte algo Tengo ganas de preguntarte algo Cuando ¿Cómo estás? No te saludé todavía ¿Qué tal? ¿Qué tal Erika? Un gusto Vos hiciste algo con Zeta Bocio Y con Soda ¿Puede ser? Sí Eso fue ya cuando Cuando dejé de grabar discos para mí Porque Yo estuve grabando Grabé los discos en Brasil Dos discos acá en Argentina Cuando vuelvo de Brasil Sí Y después Me sale también un contrato Para grabar en Bélgica Y empiezo a hacer una gira También por Francia Alemania Pero bueno Fui el primer rapero en español En Europa Entonces era como Un trabajo de hormiga Hacer la promoción Y bueno Después de esa etapa Tan difícil Porque Era ir a un lugar Donde Un lugar donde era virgen Digamos El tema del hip hop Y arrancar de cero Lo mismo acá en Argentina En Europa El hip hop se conocía Pero yo Ellos querían Que yo impusiera El hip hop en español Que empezaba El furor de la música latina En España En Francia A principios de los 90 Todo eso También me Me produjo También mucho cansancio Muchos contratos También en distintos lugares Y algunas cosas Y algunas cosas estaban claras Otras no tanto Entonces decidí parar un poco Montar un estudio de grabación Y ahí es donde me encuentro Con Zeta Bocio Y Adrián Taverna Que era el técnico En ese momento Un ícono de Zeta Tal cual Adrián es un Grande Este Un asedor de discos Legendarios Todos los discos De Zeta Stereo Los grabó Adrián Taverna Y Y bueno Nos juntamos Para preparar Nación Hip Hop 1 Y Nación Hip Hop 2 Para Para la compañía BMG Eso fue ya mediados En el año 95 96 Antes que BMG Fuera comprada por Sony Tal cual Sí Antes de que se fusionaran La época de Mosquito De Nieto De los Tal cual De los presidentes Claro que manejaban Los programas Soligran después Se unió también Con Universal O sea Fue toda la fusión Fue el momento De que Las compañías Discográficas Necesitaban reinventarse Porque Ya la gente Se grababa Los discos En su casa Salieron las Las computadoras Con grabadoras De CD Claro Hemos transitado Des grabar Con cinta abierta Después a los primeros Equipos digitales Primero con cassette No te olvides Con cassette Porta Estudio Con Porta Estudio Hemos compartido Muchas canciones Claro Darío lo puede Lo puede graficar Muy claro Soportamos muchos Cambios Muy importantes Desde los ochenta Los noventa Bueno Hoy tenemos Toda la revolución En los celulares Claro Con la música Totalmente Yassi Te voy a hacer Una pregunta Que Acá mis compañeros Les estaba contando Porque Yo tengo el privilegio De conocerte Muchos años Hemos compartido Muchas cosas Que se pueden decir Otras que no Y Todas se pueden contar ¿Por qué no? Las que no podemos contar Son las cirugías Que hacíamos Y los canjes Que hacíamos Con los equipos Las tranzas Las tranzas Hoy tranzas es otra cosa Pero en ese momento Se pueden contar también Lo que pasa Que fueron épocas difíciles También Pasamos la del 2001 Yo al menos tuve que cerrar El estudio Y bueno Y ahí todos buscando Horizontes distintos Porque lo que sucede En Sudamérica Es que no hay leyes Todavía Hoy En 2020 2021 Perdón No hay leyes Que protejan A los músicos Si No hay leyes Es más No hay jubilación Para músicos No hay jubilación Para músicos Para los bailarines Tampoco hay jubilación Para los actores Hay algo parecido Pero Los actores avanzaron bastante Pero Los músicos todavía Tenemos que luchar Por un montón de cosas Por ejemplo Una Que es muy importante Es que cada restaurante Tiene que tener Un músico Un número en vivo Como en México Musical Mínimo Una o dos veces por semana Como sucede En todos los países del mundo En México Tenés los restaurantes El bar más chiquito Tiene gente tocando Y vive de eso Va y hace una hora Dos horas Van Cantan con músicos Y Vos sabés que Bueno A propósito De que nuestro programa Se llama El fuego sagrado Y tiene que ver Justamente con la llama Que no se apaga La llama Que va encendida Y que vos Sostuviste toda tu vida Y llegaste a ser quien sos Porque mantuviste Esa llama intacta Me gustaría que nos cuentes Un par de situaciones Por ejemplo Bueno Sabemos que te fuiste A A Brasil A un lugar Sin el idioma Sin amigos Donde Digamos Extrañaste Donde tuviste Adversidades económicas Donde tuviste Momentos En que querías Que querías dejar todo Y sin embargo así Volviste Entraste Y los que te habían dicho Que no Te llamaron Y dijeron Vení Yo quería preguntarle Algo justo por ese lado Acá Bueno Henry Harry Te va a preguntar Viene por ese lado Decime Un momento Digamos Donde hubo un click En que vos Estabas por Largar todo O si en algún momento Se te cruzó Largar todo Es decir Porque era muy dura La música La situación económica Apremiaba Contame ese momento Y que pensaste Y como lo superaste Bueno Tengo un momento Un momento Muy muy claro No me lo olvido más Que fue cuando crucé Cuando me fui En camión Hasta la frontera De Uruguayana Y entre Uruguayana Y Entre Ríos Y O sea Sería Brasil y Argentina Uruguayana No es en Uruguay Sino que es Del lado de Brasil Pero es la primer ciudad Que tenés Cuando pasas Del lado de Entre Ríos Así Es la frontera Y Y bueno Cuando Cuando el camión Me dejé ahí Porque no iba Para el lado de Brasil Y yo en Brasil Del lado de Uruguayana Tenía que conseguir Un medio Que me llevase Hasta San Pablo Pasé a pie El puente Sí De donde estaba Inmigraciones Sí Y ahí Inmigraciones Me Aún pasando Caminando Me cobraron Como decirte Hoy 100 dólares Te sacaron Toda la plata Que tenías Básicamente Y casi Mirá Un montón de plata Resulta que Bueno Cruzo del otro lado Y Cuando yo iba Del otro lado La plata Que yo había llevado Yo era pendejo Imaginate No 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 tenía noción De lo que era La devaluación Y El dinero que yo había llevado Que tenían pesos No me Primero que del lado de Brasil No te toman pesos No te toman pesos Es más Te digo No te toman Ni hasta dólares Al menos en los 80 Era así Son muy nacionalistas Es verdad Con su Ahora con la Real Si no No es como acá Que el dólar Te lo sacan de la mano Además yo tenía pesos Tenía australes Te puedo decir Y en ese momento El dinero que tenía Me alcanzaba O para volver a Buenos Aires Pero para llegar a Brasil No me alcanzaba Para llegar a San Pablo Quiero decir Y Estuve Durante todo un día Pensando En una plaza De ahí Uruguayana Que quedaba cerca De la terminal Este De micros Si volvía o no Volvía Y entonces Mi pregunta era ¿No será que me van a cobrar Otra vez peaje Si me vuelvo a Buenos Aires? Entonces decidí Ir caminando Otra vez Hasta la frontera De inmigraciones Y para preguntarle Si yo iba a tener que pagar El peaje Si me volvía a Buenos Aires Me dijeron Me dijeron que sí Otra vez Otra vez Claro Pero yo tenía el papel Que había pagado Hacia uno o dos días Este Y Me agarró Tan Tal indignación Que dije No, no Como sea Voy a llegar a San Pablo El problema Era que la mayoría De los camiones Salían en dos o tres días Para San Pablo Y yo Si me quedaba en el hotel Me iba a comer La poca plata que tenía Claro ¿Y dormiste en la calle? Me quedé durmiendo En esa plaza Donde me edité Toda la noche Hasta las cuatro o cinco De la mañana Que Llegó El sol Y Y un par de personajes Sospechosos Que también andaban Dando vueltas Entonces Decidí que era mejor Empezar a caminar Hasta que se hicieron Las ocho o nueve De la mañana Y dando vueltas Por el lugar Para no dormirme O para que no me rebasen Lo que tenía Las mochiles Y demás Encuentro una feria americana Y ahí se me ocurrió Vender toda la ropa Que tenía Para poder Tener algún dinero más Y recuperar Lo que me habían Cobrado De De peaje De peaje Y dije O vuelvo a Buenos Aires O vendo todo lo que tengo Para llegar a San Pablo Y lo consulté Un segundo así Y dije no Seguiste tu instinto Claro Seguí el instinto Y dije yo voy a llegar A San Pablo Y voy a grabar Mi primer disco allá ¿Quiénes fueron Tus referentes No musicales Vamos a hablar Tus referentes espirituales Para tener esa llama Tus padres Algún amigo Algo que leíste ¿Qué fue lo que te llevó Digamos a tener La llama encendida? El deseo Digamos De llegar De triunfar Hacia un lugar Donde no había Un plan concreto Porque el plan Era llegar Y ver que hacías No es que era Como una universidad Que uno tiene las materias Por cuatrimestre Va rindiendo Y sabe que más o menos Se recibe en 5 años Que es lo que pasa Con la carrera de la música Uno no sabe Digamos Si hablamos de triunfar Entre comillas O ser famoso Es una recta Con curvas Y precipicios Que uno no sabe Si llega ¿Qué hiciste? Contame ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Quién fue tu guía En esos momentos Tan difíciles? Mirá Yo siempre fui Muy creyente De Dios Y No en las iglesias Sí tuve una etapa En la que Hasta culturalmente Te diría No solo por lo espiritual Me interesaba mucho Las diferentes Religiones Investigué mucho Y Siempre llegaba A la misma conclusión Que Dios está En todos lados Y Dios está Adentro de uno mismo También Entonces siempre No sé si llamarlo Intuición O Que Mismo Ese Dios Que tenemos dentro Nos cuida Y nos protege Y de algún modo Sabía Que O la intuición misma Que me Que me guiaba Que me decía Bueno Por acá sí Por acá no Este El camino es este Bueno Corremos estos riesgos Aprendí mucho En esos dos años Que estuve en San Pablo Porque Llegué sin un peso Y Y bueno Todos los días Tenía que tomar decisiones Todos los días Este hotel El otro Estuve en una San Pablo De los años 80 Que era Eh Más violenta ¿No? ¿Cómo? Más violenta Sí Muy peligrosa Muy peligrosa Con las favelas Con todo Más que Sí San Pablo Tiene de todo Es un lugar Muy grande Es la Nueva York Digamos De De Sudamérica Sí Y Con lo que era Con lo que era Digamos Este Vivir en un San Pablo De los años 80 Pero Tomar decisiones Todos los días Este Seguir el instinto Y la pasión Y la pasión Que yo tenía Por lo que estaba Haciendo Eso fueron Determinantes O sea Volver a Buenos Aires En ese momento Era también Perder Un poco El sueño Que había ido A buscar allá Entonces No No me iba A rendir Tan fácil Creo que Lo que puedo decir Es que Lo más lindo Fue haberme jugado El todo El todo El todo Y Creo que cuando el sacrificio Es grande Después la recompensa Es enorme Porque Si lo veo ahora A la distancia No sé si tenía Este Tanto talento Lo único que sé Es que Tenía unas ganas Enormes Pero Unas ganas De 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 que esto Se convierta En un En mi vida Digamos De grabar discos Ser artista Entonces Esas ganas Hicieron que evolucionara Que creciera Que escuchara Consejos Escuchara A los que A los que ya Habían estado En esto Y a los que estuvieron También Y de algún modo Tiraron la toalla Nunca me voy a olvidar Que antes de irme A Brasil De casualidad Antes de Subirme de sus camiones Unos meses antes Pasamos con un amigo Por la casa De un músico Que estaba arreglando Heladeras Y tenía la guitarra A un costado Y me Mientras Se puso a tocar Para nosotros Le conté De esta oportunidad Que yo tenía De irme a Brasil Y de ver un De Bueno De llegar allá En una En una San Pablo Que recién empezaba A crecer En el hip hop También Y me Dejó de tocar La guitarra Y me dice Mirá En ese momento Esa persona Tendría unos Cuarenta y pico de años Me dice No lo dudes Dice Seguí tu sueño Para todo lo demás Hay tiempo Para esto Es ahora Que maravilloso Y no había internet O sea que uno Para preguntar las cosas No había celulares Tampoco En esa época Recién arrancaban Los celulares De ladrillo No es que es como ahora Que uno se puede Comunicar gratuitamente Con el whatsapp Con cualquier red social Con un celular En cualquier parte del mundo No hay distancia Digamos Había videollamadas En ese momento Era todo como adivinar Si vos querías hablar Tenías que llamar Desde un teléfono fijo Las llamadas eran carísimas O sea Todo era cuesta arriba Por eso también Pero también Toda época Tiene sus ventajas Y sus contras En ese momento Esa Digamos Como lo podríamos llamar Esa desinformación Y eso De algún modo Me ayudó también A ser más arriesgado También Tal vez con tanta información Uno como que se marea un poco Hoy Estamos en un momento distinto Sí O sea Tal vez Es más fácil Subir un tema a la red Y que lo escuche todo el mundo Pero también así Lo puede hacer cualquiera Y tenés más gente Compitiendo también Claro Sí, sí También es verdad eso Todo el mundo Llega más fácil A hacerse escuchar también Hola ¿Cómo estás? Ya si te habla Hernán ¿Todo bien? Acá te habla Nuestro comandero Hernán Sí, sí Hola Hernán ¿Cómo estás? Todo bien Te tengo una consulta Mirá ¿Cuál era En todo este trayecto Mientras Yo escuchaba muy atentamente Tu historia Porque O sea Tengo como también Cosas mías De producción musical Cosas Entonces Me gusta escuchar Viste Tu historia ¿Y qué es lo que más Te repetías en esos momentos Y a medidas que ibas avanzando Y se te iban cumpliendo notas ¿Qué es lo que La frase que te decías Diciendo Este es mi sueño Y quiero ir por esto Por esto Y cuando había ¿Y cuando había alguna pálida Viste De un tropezón ¿Cuál era su mantra? Claro ¿Qué era lo que te hacía Volverte a parar Y decir Bueno Me sacudo el polvo De la caída Y sigo por adelante Y no me importa O sea Lo que te repetías No No tenía un mantra Ni una frase No Eso no Al menos No me acuerdo Lo que sí Te puedo decir Es que Yo quería Estar en un lugar Donde Al menos En ese momento En un lugar Del mundo Donde la gente Donde A ver Estamos muy politizados En ese momento Acá también Radicales Todo un quilombo Bárbaro Con ese tema Y En Brasil La gente No Al menos En ese momento Vive Un poco Más relajada Aunque La pasen Mal También Están más relajados En el sentido De De que Bueno No digo Que sean Conformistas Pero Por lo menos Este No No es un No hay un No es un pueblo Que vive en el bajón O que se amarga Fácilmente Y además En ese momento Para mí Llegar a San Pablo Donde recién empezaba El movimiento hip hop Era como llegar A Disneylandia Por más que no tenga Un peso Lo que sea Porque para mí A ver Lo material Nunca fue importante Siempre fue importante Estar En un lugar Donde pueda Hacer música Donde pueda Hacer la música Que a mí Que a mí Me sale Porque más allá De si me gusta Que me gusta muchísimo Digo Pero es la que me sale A mí me propusieron Muchas veces Hacer otro O fusionar Con otros géneros Pero Ya para eso Hay gente Que lo hace muy bien Yo Lo único que sé Hacer Más o menos Es esto Entonces Para estar en un lugar Donde no se me escucha Donde no Donde no puedo tener La posibilidad De desarrollarme Como artista Elegí San Pablo Porque me dio Esa oportunidad Después Me di cuenta Porque en ese momento Pensaba así Porque era más chico Pero después me di cuenta Que todo cambia De un día para el otro Los cambios Bueno Ahora pasó Con la pandemia De un día para el otro Cambia totalmente La escena Y Lo que parecía Que estaba buenísimo Se da vuelta Y así me pasó En San Pablo Después De casi dos años Hubo un bloqueo En las cuentas De todo el país O sea Hubo un corralito Asume Color de Melo A fines del año 89 Y se produce Una recesión Tremenda Creo que la recesión Más grande De la historia De Brasil Recuerdo Y bueno Y ahí volviste Y ahí sí No, no No volví No tiré la toalla Tan rápido Estuve seis meses más Claro Estuve seis meses más Y en abril de 1990 Finalmente Por falta de trabajo Me tomé un micro Y volví Y volví Y ahí arrancó Y ahí arrancó Todo acá Digamos Cuando te llamaron Y No, tampoco Estuve un año Dando vuelta Fui a todos Los sellos discográficos Y en todos lados Me decían Que no Que eso acá No iba a funcionar Porque yo le mostraba Los discos que había grabado En Brasil Y me decían No, pero este es un país Muy europeo Lo que trae voces Es muy Es distinto Aparte Acá el rap No es algo Que a la gente Le Puede aprender Y ahí en poquito tiempo Te convertiste en el número uno El primer rapero En español Que hizo giras por todos lados Que laburó con un montón De artistas Y fuiste un icono También un gran influencer En ese momento En la moda Y a propósito de la moda Claro Como precursor Y conservo la campera De aquel momento También La amarilla Con rojo Con negro Era una época De mucho color Los colores fuertes Vale mucho esa campera Eras tendencia Es como la campera de Elvis Que está colgada en el hard rock En cuadro Muy linda propuesta de vestuario Tenías La verdad increíble Muy muy linda El otro día Me llamó Roberto Peña Que te estaba llamando Y no se podía comunicar Que te quería pedir la campera Porque estuvo en el programa de Guido Pero mirá Sí, cambié el número Hace muy poco Terminamos armándole un vestuario Con Bueno, nosotros tenemos Depósito de vestuario Para los videoclips Con cosas parecidas Para aquí Está colgado Si lo buscás Está allá Simel En El último pasaje Sí, lo vimos Lo vimos Nos reímos mucho Con mi parita Quiero conocer tu vestidor Por favor, te lo pido Ya un día vamos a ir a ver Tu vestidor No, un día lo visito en la radio Lo visitamos Y me cago con todo Y después nos vamos a comer a mi casa O a la mala mejor A la mala Vamos a comer a la mala Ahí está, mira Nos vamos a comer Venís a visitarnos El próximo sábado No, el próximo sábado No me puedo comprometer Porque le cuento Yo estoy Yo estoy Con el tema De que Mi mamá Es una persona de riesgo Tiene ya Muchos años Y la estoy cuidando Como me Jimena me está ayudando También Entonces Nosotros hasta que no la vacunemos No queremos Viste Por ahora Nos estamos cuidando mucho También Pero yo les prometo Que ni bien Tengamos la vacuna Para los mayores de riesgo Vamos a estar visitándolos Bueno Te esperamos La verdad que yo me quedé Con un montón De preguntas Para hacerte Así que te las voy a hacer Cuando vengas acá En vivo Pero tenemos una segunda parte Ahí en la radio Porque esto salió medio espontáneo Pero podemos preparar algo Sí señor Llevar algunas canciones Llevar los discos ¿Puedes traer acá? ¿Te animás a rapearnos un poquito Acá en vivo Con alguna pista? Me muero, eh Es que tengo un delay Ahora en el teléfono No, no Pero cuando nos vengas a visitar Hacemos acá Un video Yo te hago acá Yo me llevo Me llevo Me llevo Me llevo un par de pistas Y hacemos ahí en vivo Mirá que orgullo Acá en los operadores Estás feliz Trae tu ropa ¿Cuál era tu marca preferida De ropa en ese momento? Había una marca Que yo usaba mucho Que se llamaba Colors Ah, y vos sabés que United Colors ¿No perdés, Tom? Algo No, no Claro No No Era una marca de hip hop Se llamaba Colors Este Flava Colors Es una marca muy conocida Y Bueno, nos traes algo de eso Para que veamos Sí, claro que sí Claro que sí Y porfa Traenos todas tus prendas preferidas Que las quiero ver Yo soy modelo Soy actriz Y amo Amo, amo Cómo se visten los músicos Y cómo Amo marcas tendencias Si les gusta la moda Yo les voy a llevar Les voy a llevar Toda la campera Y otra ropa De las marcas Que usaban en ese momento Las conservo Con mucho cariño Porque tengo un recuerdo Maravilloso De los 90 ¿Sabés qué vamos a hacer? Sí Mirá, me acabás de rir Hacemos una producción de fotos Con los compañeros de la radio Y con vos Todos vestidos con cosas de la época Perfecto Los vamos a disfrutar Y llevamos todo eso Me encanta Y les prometo rap en vivo Me encanta Me encanta Yasi Muchas gracias Por estar acá En el Fuego Sagrado Contaste un poquito de tu historia Y es maravilloso Porque también es inspirador Para un montón de gente En diferentes ámbitos Culturales Música Teatro Todo 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 El que quiera llegar a algo Tiene que apelar a su llama No dejen No dejen De seguir el fuego interno Que ese es el que te dice Que es ahora Todo lo demás Puede esperar Pero El fuego Te guía Y el fuego te dice Es ahora Es ahora Por eso Hablamos también De los cambios sociales Políticos Las crisis en los países Hay que hacerlo ya Mucho para hablar Mucho para hablar Vamos a coordinar Si no es para el sábado que viene Para el otro Mil gracias Te mando Un beso Estamos hablando Después seguimos fuera de línea Un abrazo Un cariño grande Un abrazo Gracias Nos despedimos Feliz año Igualmente Nos despedimos chicos Estuvo buen Son el programa Muy bueno Harry, Harry, Erika Son lo más Los mejores compañeros del mundo Un beso enorme Y nos vemos el sábado Aquí en Fogos a Radio En Radio Tú Tú Radio Besitos Adiós Adiós